Así quedó el vehículo que chocaba ayer contra un muro en la zona de Tinaje, en el municipio de Tinajo, que luego ardía. Los bomberos debieron apagar las llamas del coche que acabaría reducido a un amasijo de hierro y numerosas cenizas. Un vehículo en la zona de Tinajo, como la localidad de Trastinaje, cuando ya había un vehículo que estaba totalmente ardiendo de forma generalizada, estaba allí la policía local. En la zona de Tinajo, procedimos a enfocar ese incendio, pero vimos que el vehículo, además de no ver nadie dentro del vehículo ni fuera, además había tenido un choque contra un muro bastante importante. Ahí ya la Guardia Civil de Tráfico, la policía local ya se quedaron para estudiar, también apoyaron la protección civil de Tinajo. Participaron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de protección civil de Tinajo. Una vez terminadas las labores de extinción, se colocó el vehículo sin estrado en mejor posición para facilitar el trabajo a la grúa.